muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 10 de god of war bienvenidos al ragnarok continuamos con atreus controlando atreus en esta guapa misión acabamos de estar con freya y básicamente nos ha echado no quiere saber nada de nosotros veníamos digamos a capturar la para nuestro equipo vale a proponerle un trato o colaborar y nos ha dicho que no vamos a ver la misión como ha evolucionado vale nos dice esto lo estamos haciendo a las espaldas de kratos no sabe nada vale regresa a casa con sindry si no vuelvo a casa rápido será padre quien me mate o sea claro que le hemos dado a freya cierta información muy muy importante que no sabía por ejemplo que tir sigue vivo que odin básicamente que quería ir a por ella o sea un montón de cosas que no sabía que se puede que hemos encontrado la forma de viajar otra vez entre reinos ojo temblor sónico accesorio de metal templo de tir fundidos una piedra sónica que hacen resonar el espíritu del guerrero vale esto nos lo podemos en me salía por aquí no en armadura accesorio o sea que ahora a treu le puedo le puedo chetar con tres accesorios y nos ha tocado tembló sónico los ataques cuerpo a cuerpo contra un enemigo afectado por efectos sónico infligen aturdimiento adicional vale lo equipamos y nos dice las mejoras aumentan aturdimiento infligido es decir si yo le meto el tema sónico que es este y luego le meto cuerpo a los ataques infligen aturdimiento adicional entiendo muy bien pues lo dicho tenemos que volver toda esta misión la habíamos hecho junto a mí junto con sindri en plan a escondidas una vez más igual igual que todo el tema de los santuarios y tal que lo que aquello también lo hizo a treu con sindri no estoy muerto pero no he obtenido respuestas así que tal vez haya sido una enorme pérdida de tiempo cosa que nunca reconoceré ante sindri pues a treu ya este tiene que estar acojonado como se entere kratos que se va a enterar en algún momento de esto menos mal que me gusta escalar te va a caer la del pulpo o sea si kratos ya no se fiaba mucho a treu de las cosas que estaba haciendo ahora ya alucinas hay un cofre se supone que tendremos que ahí no es donde estaba antes este por aquí bajamos estaba empezando a pensar sindri te dije que podía con esto y pero no creo que vaya a ayudarnos a ver conversación y tu collar estaba pensando y lo dejé por ahí lo tienes verdad hoy es tu día de suerte dime cómo es lo de vivir peligrosamente pues hombre sindri tú también eres cómplice y alfa eres cómplice pero bastante gordo vale los vos aún tengo mi bolsa de trucos si me necesitas estaré hombre que si como lo sabes paciencia vaya crujida que le hemos metido por dios espera que hay mas no hables no hables no hables mucho no hables mucho a pesadillas despierta no 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 ya lo repararé luego salgamos de aquí antes de que alguna otra cosa intente matarnos si buena idea odio sacar esto pero se lo contamos a tu padre buena idea ya que te has sincerado ni de broma te mataría vale bueno hablando de salir ileso necesito tu opinión sobre una cosa algo que llevo mucho tiempo ocultando a mi hermano misión nos esta mandando una misión el camino de vuelta vamos eh me lo vas a contar sindri nos va a mandar una misión opcional que por supuesto haríamos que nos quiere contar algo sobre su hermano ah estaba claro una vez os rendís orba uta oh ah 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 en la hostia me acabo de dar cuenta de un ah mira lo que se puede hacer el ataque eh osea como esquiva ah si yo estoy apuntando y le voy a esquivar mira como se tira a treu que guapo osea una cosa es a ver esta muy guapo tío una cosa es me esta gustando eh el tipo de combate de de gonatreos una cosa se le se puede esquivar así mucho antes de que nacieras hubo un accidente en la forja brock murió no pude aceptar perdona acudí al lago de las almas en alfheim para recuperarlo legiones de almas trataron de detenerme aún las recuerdo reptando sobre mi ¿really? el caso es que solo pude recuperar tres de las cuatro partes de su alma sindri brock cree que perdió el sentido desde entonces le he mentido últimamente tengo remordimientos tienes que decírselo tiene derecho a saberlo cuando llegue el momento igual que tu con tu padre pero no es lo mismo a ver nos está diciendo que brock murió que brock está muerto esto lo puedo levantar y que puedo recuperar tres partes de su alma tres de cuatro y nos manda evidentemente a por la última no? que jarto bueno lo de esquivar que esta diciendo? es que se puede esquivar así normal uno luego el esquivado largo que es ese el que da vueltecita vale? o si no cuando estas apuntando esquivas y se tira pa'lante estas no tan guapo vale? osea aquí me mola en serio? ahora? esquí alfa ese vale? es que esta muy guapo no? a partir de ahora voy a utilizarlo eh? porque estas si estas en combate distancia todo el rato no me hace falta soltar el apuntado para esquivar sino que apuntando incluso ah! es que dispara ah! es que dispara ah! dispara en el aire que roto vale me lo he comido por hacer el gamba pero que guapo tío dale tu un poquito ahí estas y ahora R3 no la aventamos oye que guapo ese tema tu pues mira eh! hiciste algo bueno salvaste la vida de Brock yo he causado problemas no hice una elección aunque no me correspondía a ver a ver eh! realmente el no actuvo mal ah! que no! que por aquí es por donde hemos venido por el otro lado es que alfa! ha habido un cofre un barril ahí que me ha dado runas quebradas vale vale bueno pues a ver a ver Kratos a ver Kratos igual no se entera de muerto no podía estar solo los otros enanos cuando lo veían nos rehuían así que nos fuimos construimos un hogar propio bueno no puedes cambiar el pasado pero tampoco tiene que definirte vámonos a casa antes de que mi padre se despierte esa podía ser la mejor idea que has tenido en toda la noche TRE TRE? es un cállate como que TRE como que TRE como que TRE a que venía lo de TRE entonces no puedo ponerte un apodo? ese era el asunto? vale no ese era peor en cuanto lo he dicho me he dado cuenta le ha salido de Loki vamos? le quiere poner un apodo a TRE mmmm a donde? aquí? ah el portal ostias me está dando la sensación de que el mismo también va a estar muerto tío osea estos van a ser medio rollo que no están vivos en todo odio volver a casa con las manos vacías tras el fracaso con TRE quería un momento pequeño Jotun lo de TRE tal vez no resultara como esperabas pero un fracaso lo salvaste de un sino terrible y eso ya es algo y oye tal vez aún no sea de alguna ayuda tal vez pero padre no va a aguantar eternamente es más que probable que ya tenga elegido nuestro próximo escondite pues no lo empeoremos dejando que nos brillen cuando lleguemos cubriré nuestras huellas en la entrada y me colaré por atrás y tu actúa con naturalidad pero rápido sindri sí sindri también le apoya como que demasiado muy bien ya ha desaparecido veis lo que os dejo esas cosas que hacen de aparecer y desaparecer creemos en el camino que nos muestren confío en su sabiduría y es lo más parecido a escucharlo directamente de él madre mía estos siguen hablando seguro que los gigantes no apoyarán la guerra te digo que son sabios por experiencia creo que eso entraña la paz ay hermanito dije que no te preocuparas atreus atreus donde estabas fuera espero que tengáis hambre yo sí estáis todos tan frescos como yo que falso que falso sindri tú haciéndose el recién levantado ya ahora se le ve a brock con otros ojos son realmente está muerto claro porque no antes la comida sabía mejor si no te gusta puedes cocinar tú para el respetable estoy de acuerdo ¿eh? atreus cuál es el próximo paso ah sí dónde vamos a alfheim hogar de los elfos a alfheim tú odias alfheim por qué ir allí ir allí iremos a por información el santuario de groa joven tu padre dice que lo encontraste allí la guardiana del conocimiento ah tal vez desentrañemos el secreto claro quién mejor que el augur que ha podido verlo todo no esperaba que es igual está bien alfheim no olvidéis que sin esto no llegaréis allí que te ha dado una semilla de esas haré una mesa más grande se ha rayado más para mí a ver tenemos que ir al santuario de groa o hablar con groa o algo así que es como groa creo que es como una especie de vidente de verdad vas a venir con nosotros o fue cuando estés listo bueno cuando lo esté tu padre debería decir si mi consejo puede guiarte hacia las respuestas que buscas es lo menos que puedo hacer para saldar mi deuda además creo que me hará bien ver de nuevo la luz de alfheim se apunta esa luz élfica es increíble se apunta a la historia vale tenemos que ir a ver a groa o a ver groa creo que era la vidente pero esto en el pasado que hizo la profecía del ragnarok y luego din se la cargó de mimir claro creo que groa van un poco en los tiros pero y él empezó a explicar las profecías secretas de los santuarios y odnar fascinante y entonces empezamos a comentar los santuarios que habíamos visto y tu padre recordó que había encontrado a groa fuera del templo de la luz y ahora que ya podemos ir a alfheim el curso de acción más prudente quedó más que claro el hombre más inteligente del mundo no pierde el paso aún sin pies si me permites la chanza siempre me han gustado nuestras charlas sabes y me agrada ver que eres libre de nuevo viejo amigo ya está a ver la misión como nos la pone metas viaja a alfheim directamente o sea esto ha sido un poco imprevisto de repente llegas aquí no haces ninguna explicación de todo lo que ha ocurrido con freya con jord murgander o sea eso se lo come a treus totalmente vale y cambiamos de película nuestro rumbo está fijado volvemos a alfheim que ya estuvimos en el anterior y al santuario de groa en busca de respuestas claro es santuario de groa no a ver a groa propiamente vale si nos quedan asuntos pendientes deberíamos resolverlos no no tenemos nada pendiente nos vamos directos la misión entonces y gracias también a ti brock estas ropas son más de lo que merezco desde luego tenemos cofre y nunca olvides que brock tuvo que negociar bueno volvemos a controlar otra vez a kratos que también se agradece aunque con a treus la verdad es que muy a gusto este me dice algo más pues lo ha hecho tir ha dormido en mi escobero eso es normal para dioses como vosotros o solo para los que pasan encerrados una vida o dos vale y tienes algún problema sindri ha dormido en el escobero pues vale oye nos vamos o que hostias nos vamos estoy detrás nos vemos enseguida en la entrada amigos que te dejas la cabeza kratos madre mía en serio ay 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 vale pues nos vamos directamente por lo que veo a alfheim así del tirón cambio de película disculpe señor le importa si le echo un vistazo lo prometo que seré breve madre mía que estupendo físico capaz de una asombrosa variedad de actos de violencia imagino que está pasando será la ardilla que cuida del árbol del mundo ese maravilloso aroma podría ser perdone la intrusión que nos ha robado que nos ha robado deliciosa y con tinta de calamar esto nos lo dio sena no no es para una exploración gastronómica ya veo espera si eres ratatosco porque eres tan diferente cuando te pedimos ayuda es una larga historia pero es correcto yo soy ratatosco lo que conocíais como ratatosco es meramente uno de mis espectrales aspectos y uno particularmente desagradable lo considero tan ajeno a mi que es prácticamente un ser diferente me tiene que sonar amargada sales a ver a estos amigos vete a la mierda yo supongo que es lo que cabía esperar no importa ahora que he limpiado toda esta resina para ti queréis la semilla de vuelta es una semilla así es una semilla de yggdrasil precisamente desde que mis inquilinos hicieron su pequeña reconfiguración hacen falta semillas para abrir nuevos testinos en mi árbol tu árbol eh si mi árbol eso es te enseñaré que random esto de la ardilla ratatoscor me tiene que sonar de algo ratatoscor ah por eso el buen maestro brock necesitaba una semilla de alfa es evidente que andáis en algo importante vale los nuevamente igual vamos a tener misión secundaria no opcional los caminos se dividen con las ramas de yggdrasil esto ya nos lo explicaron no en alfa y te espera un camino largo y difícil la zona de entrenamiento de nifelheim contiene recompensas secretas puede que aún quede algo por hacer en esvartalheim elige con cuidado vale eh en esvartalheim ya a ver igual hay más cosas pero de momento ya hemos hecho la opcional que era lo de la bahía hemos ido haciendo todo vale que era lo de la bahía esta de la abundancia mmm vale entonces misión principal alfa misión secundaria la semilla que hayas te abre las puertas de nifelheim nada menos un reino tan antiguo como difícil entiendo que podemos ir a los dos sitios cuando queramos no? has conseguido nuevas semillas de yggdrasil de alfheim y de nifelheim eso es elige el reino al que quieres viajar pues vamos primero al opcional vale eh diré que si si aún no vamos a alfheim probablemente convenga que tir nos espere a que aunque ponía algo de los soldados que combatimos en esvartalfheim eran engeriar coed actualizado no me sale por aquí el ratatoskor bueno pues ni idea ya que los engeriar eran espíritus en el valhala hasta la llegada del ragnarok esos no eran espíritus lleva sin razón hermano odin parece haber encontrado un resquicio ahora sus fuerzas son como un ejército permanente quizás solo podía hacerlo cuando no hubiera ninguna valquiria honrada para interponerse en su camino vale pues a donde vamos que hemos elegido el opcional que es nifelheim nifelheim en el anterior era el reino de la niebla si no recuerdo mal pero nos ha dicho algo de que es un campo de entrenamiento osea no ha sonado y algo de recompensa tenemos que venir aquí me dan muy mal rollo estos desgraciados con las almas hechas trizas a ver mapita cobros legendarios a ver esto es rollo entrenamiento esto es tipo muspel por aquí hay algo cuando escribimos un recuerdo de guerra puedes usarlo como campo de entrenamiento si gustas solo lucharás con los recuerdos de los enemigos no podrán hacerte daño vale nota en la arena no se gana experiencia ni plata el campo de entrenamiento te permite probar y perfeccionar tus habilidades de combate vale pues esto está bien en la arena cuentas con salud infinita y tiempos de ritualización vale osea tu puedes empezar el combate entiendo te irán saliendo esto me recuerda a eh muspelheim no era el reino de fuego no me equivoco nifelheim era el de la niebla que es este muspelheim creo que era el de fuego no? osea tienes un monton aqui de enemigos que te van saliendo y es simplemente pues para perfeccionar tus tus habilidades entiendo no? vale y digo yo que si le pulso aqui a ver dejadme pulsar por favor si vale y salimos vale y salimos osea que es un campo de entrenamiento puro y duro vale ehh y que mas? porque nos habia dicho que tema recompensas tambien podiamos esos son los cuervos de odin? los que hemos estado destruyendo? eso parece no hemos pillado tantos eh que no flipes no flipes no flipes somos del padre liberados al fin viviremos si les ha alegratados que crees que significa? que hable no lo se pero esta claro que aqui esta sucediendo algo raro hay 6 cofrecitos uuuu ostia chaval y esto? que luteos fajin de lagrimas de cuervo armadura blindada con faja de sigma resistente con hielo sus pensamientos no puedo leerlos pero parece que les gustamos oja joder chaval vamos a ir uno por uno porque eh si no voy a perder un poco en este hemos luteado armadura corporal de nivel 3 la que teniamos era la armadura esta eh la que pillamos en la bahia de la abundancia que la teniamos subida de nivel 1 a nivel 2 pero es que esta es nivel 3 vale esta tiene 23 de defensa joder chaval a ver a ver no no espérate que estoy flipando eh no ah no 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 la teniamos subida de nivel 2 ah vale esta en el mismo nivel que la nuestra ostias claro la que tenemos da 23 defensa y 10 de vitalidad y esta da 29 osea realmente aumenta la curación de las piedras curativas la ira y el equipo uuuh chaval me gusta este rollo de que aumenta la sanación eh vale si que es verdad que vamos a perder vitalidad pero nos da un poquito mas de defensa y encima las piedras curativas nos curan mas me lo voy a equipar no se si acierto sinceramente el otro pues acaso no lo venderé vale claro que luego todo esto se puede ir mejorando supongo que deberíamos seguir destruyendo cualquier cuerpo de odin que encontremos ah siguiente no vale 9 de 12 18 vale ya lo pillo 18 este es a 28 38 y y este ultimo por favor 48 es decir cuantos mas cuervos estos no se les podrá dar no? no puedo disparar no puedo disparar aquí cuantos mas cuervos vayas liberando el primero hemos podio pillarlo porque serian lo ha puesto no? 9 cuervos o algo asi? osea hemos podio pillar el primero pero son 6 y claro cada uno de ellos sera mas mas potente a recompensa digo yo pues esto es Niflheim o el acceso que tenemos de momento a Niflheim yo puedo forjar equipo nuevo y parece que tu necesitas ayuda pues nos vamos entonces ahora tendremos que volver a a la casa al arbol propiamente eso es eso es estamos aqui ahora no podemos ir directamente no podemos viajar de un reino a otro sino que tenemos que hacer eje reino bloqueado casa de Sindri ah no 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 vale vale que vale el centro es Midgard la casa de Sindri es otro sitio se que suena raro pero puedes contarme otra vez lo que sucede cuando muere alguien? todos los seres vivos tienen alma y todas las almas tienen cuatro partes forma mente dirección y suerte la dirección guia las almas de los gigantes los enanos los elfos y los animales hacia el lago de las almas de alfheim donde todas sus partes vuelven a la gran luz de alfheim entonces allí esta Fenrir en el lago de las almas mientras su alma conserve su dirección si esta en camino y ahi digo yo que si vamos ahora a alfheim ahi estas vamos a tener que recuperar esa cuarta parte del alma de Brock aunque realmente no nos ha mandado la misión solo nos lo ha dicho habla por si alguna vez necesitas de mi servicio si no estoy he instalado estas campanillas para que me avises solo tienes que tirarles el hacha y te atenderé en lo que necesites quieres ahi esta ah ya sabes donde estoy si me necesitas ah bueno que mas algo mas tengo una pregunta magnifico me complace ofrecer mi consejo a los curiosos sobre la cornisa junto a ese portal de ahi vi a unos dragones dragones que va joven maese atreus son lindwyrms las crías de nidhog nidhog es la madre si bingo si además de una pieza esencial en el círculo de la vida de higdras yo cuido de las ramas aquí arriba mientras nidhog roe las raíces para que no crezcan demasiado es un equilibrio delicado entonces son amistosos a ver no son tan afables como un servidor pero no hay razón para que se muestren agresivos si no se les perturba nidhog es una matriarca seria es tan protectora con sus retoños como determinada a la hora de disciplinarlos eso parece familiar como gratos seguro que tenéis otras cosas que hacer pues si nos vamos nos vamos nos vamos a la alfheim osea que esta misión de niflheim era una mingadilla bueno nos vamos a alfheim efectivamente al reino de la luz la senda hacia la luz te espera un viaje largo a través de la puerta de alfheim ve cuando te hayas preparado o explora antes otros reinos nos vamos del tirón claro que si tal vez puedas contarme durante ya esto si nos dice nos avisa que es largo claro que si pues haremos un ratillo y ya sabéis vamos hasta una hora de gameplay aproximadamente una vez que viajamos entre los reinos usando tu templo fuimos a alfheim freya intentó venir pero no puede salir de midgar por un hechizo que le lanzó odin es terrible luego luchamos contra un ejército de elfos oscuros para intentar llegar a la luz intervinisteis en la guerra de los elfos no por elección queríamos llenar nuestro bifrost y nos atacaron los elfos oscuros la estaban cubriendo con esa sustancia pegajosa de colmena al liberarla volvieron los elfos de la luz las cosas han mejorado en alfheim ah si? pues ya lo veremos ya lo veremos como esta ahora alfheim la senda el secreto de groa cuanto tiempo no se bien como se va el templo desde aquí pero aquí encontraremos el santuario de groa vale a ver por dios el fuego eeeemmm tenemos aquí algo para leer a ver si nos van dando información del tema de groa historia rota si? no tiene un arreglo sencillo la verdad vale runa leida y muy bien me sale en blanco así si lectura de runas really? a ver en serio? a ver lectura de runas ahora me había dicho la historia rota vale esta pintada en territorio de los elfos oscuros junto a una estatua de sus antepasados los elfos antes de la división entre luz y oscuridad y el mensaje cual es exactamente y para quien o los elfos han visto esta estatua y la han ignorado o están más preocupados por dominar la luz lo dice gran historia vale? pues venga vamos a ir avanzando y nos vamos con Tyr en esta misión que se hayan mejorado en Alfheim vaya el finbullwinter se ha ensañado con Alfheim no las tormentas ya asolaban los desiertos de Alfheim antes del finbullwinter esto teóric... ah puedo bajar aquí esto teóricamente era era un desierto como vale se hace normal esto era un desierto y está todo nuevado claro por el finbullwinter se entiende se pilla aquí tenemos también algo para leer algo de historia a ver... a ver Mimir nos lo podías también leer tú sería un detalle el desierto vivo por la gracia de la luz tómate un momento para admirar tal grandeza y reflexionar guarda tu reino si pues ahora mismo tampoco es que se vea mucho como para disfrutar de ello encima está con un... aquí hace un frío el carajo vale pues si lo que quieras y ahora ostia mira este du... mira este como va pedazos alto ese se va a levantar como si no hubiera por ahí mira chaval ahí hay algo a vos no cofre cofre de... de las normas pero... los elfos oscuros se adaptan como pueden empezamos hemos pillado una nos falta la R y la N son... esta es la otra son antorchas vale ah mira aquí está la otra aquí está la N vale y nos falta murciélagos y la ostia y nos falta otra ahí no puedo subir no eeeh vale y si alcanzamos ese brasero de ahí arriba si si eeeh que brasero que brasero de ahí arriba hay un brasero va a ser... esto no es un brasero no... va a estar ahí arriba igual tengo que acceder luego no... la R nos falta vale creo que sí me da que sí aquí no me ha aparecido si no tocará volver es que tampoco se ven mucho los braserillos esos debería ser por aquí ¿no? espérate había algo ahí arriba está el santuario de Groa no... era una señal sin más santuario de Groa dice que está ya ahí efectivamente ah efectivamente vale pues va a tocar volver va a tocar volver a por el... o sea que encender este la R ahora sí que pillamos el cofre cheto vale estos cofres son potentes manzanita vámonos una de tres efectivamente ya lo dije el primer... digamos la primera... el primer aumento de salud se conseguía con una manzana el siguiente con dos que ya lo pillamos y ya nos hemos metido en el tercero que nos piden tres manzanas pero bueno está barato en cuanto a... en cuanto a manzanas recuernos lo mismo en el anterior supuse que el destino de su propio reino tuvo prioridad todos pedían tres pero cortado por distinto patrón cuervito cuervito acabo de ver cuervito allí además de noche se ve perfectamente 10 de 48 pues ahora esto sí que tiene una... digamos una... utilidad lo de los cuervos porque fijaros luego que recompensas nos tocan vale en... hay una barricada delante que son esas rocas brillantes piedra crepuscular un material poco común que tarda milenios en formarse es majestuoso en... no sabía que podía hacer eso el lanza rebotará al lanzarla contra una piedra crepuscular el indicador de rebote cambia de color al alinearse con un objetivo vale vale pues aquí no hay objetivo está todo se ve un hueco en la cerca vale, 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 vale claro, hay que darle a eso pero habrá que darle desde el rebote no? ah, míralo mira, 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 mira se nos pone así vale muy bien eh, no, no, no quieto, 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 quieto ha caído vale, queda otro no, no, no algunos explotan, eh ojito aquí también me puedo tirar, tú joder farmeíto del bueno, eh vale esperadme un poquito ahora voy, eh encima veo algo morado aquí ostia, se vea bichos, tú ojo, a la izquierda ¿dónde están? el manuel cabroncete está a punto de explotar cuidado vale, tenemos cofre y tenemos, eh, esto será lo de las lecturas estas los poemas puedes encontrar si te esfuerzas depende del interés que tengas vale y estos poemas cada uno es un easter egg de, eh juegos de play, vale concretamente hay uno que me interesa leer más que nada creo que es este, vale el amanecer de la nada porque en el canal lo hemos jugado que es orison, vale, orison bueno, tanto for bm west como shirodon porque esto es un easter egg de orison vale una historia de una genialidad inusitada procedente de la mente de que iba a ser imaginar esto si es que te atreves criaturas recubiertas de acero que rugen por los aires indemnes que recorren sin descanso el suelo pero existe una noble guerrera que sin dudar puede someterlas sus orígenes son un secreto y su cabello es de rojo fuego sitios enterrados por la historia explora aunque lo hayan prohibido más quien es la hija de la gloria que a todo el mundo deja sorprendido es la salvadora referente que caza a las bestias por su gente ella es aloi vale sin más quería leer ese porque ese hace referencia a la grandísima aloi la guerrera nora y hemos sacado un ataque rúnico rápido lo compararemos con el que tenemos vale esto 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 filo de lanzamiento de hacha de rastreo ah no 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 me lo he cambiado pero vamos a ver lanzamiento de hacha con rastreo que rebota entre objetivos marcados al pulsar R1 y repetidamente es decir con R1 marco pa 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 los tres objetivos y cuando suelto va a los tres joder si pero no 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 porque no aparte daño 2 no 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 porque bastante tenemos ya en combate prefiero que el ataque rúnico sea automático no voy a tener que andar yo marcándole no prefiero que lo que tenga delante reventarlo bueno pues va bien va bien la aventura si que estoy viendo bastantes cosillas de estas tío que la ardilla nos ha dicho que cuando viésemos que podíamos llamarle y aquí hay mogollón de esas cosas tío por ejemplo allí entonces no sé si en algún punto igual le llamas a la ardilla la ardilla hace algo porque eso nos habría dicho para él hace mucho tiempo Freyr de los Vanir viajó a Alfheim donde descubrió una tierra antaño hermosa pero devastada por la guerra con sus poderes divinos se propuso promover entre los elfos una paz frágil ¿Has mencionado cómo se desmoronó esa paz en cuanto él se fue? yo iba a hacerlo ¿Ese sonido? oh no todo esto tío tenemos tema no tenéis por qué hacer esto no, no, no no, no estos ya son el por de esto cuidado eh hostias y alfa uuuh vale somos los que liberamos la luz buen golfer mano ¿quién nos ataca? que no lo veo fíjate Atreus vale, allí hay otro odio alfheim odio alfheim oh, ¿eso era una bomba? como le hemos metido eh como les estamos metiendo a estos eh nos atacaron vendrán más una vez que estemos dentro de verdad no hay otro camino no es que nos dejen muchas opciones eso decía tu padre soy un ingenuo supongo no solo optimista viejo amigo me he perdido un poquito del tema de lo de la del hermano de dicho del hermano de Freya ¿no? de ese tema me he perdido un poco Freyr le han llamado así nos da más información sobre eso estamos como en la zona de recordemos que la zona de de alfheim de la luz de alfheim que es a donde vinimos en el 1 era como una especie de como ciudad gigante ¿no? o algo así que es esto todavía estamos como fuera otro objeto morado y otro cofre chaval lo que pillas aquí un tributo a Freyr realizado por los elfos lo dejaría aquí cuando corrió de vuelta a vanaheim ¿qué es esto? un amuleto contra las pesadillas nuevo conjunto de hallazgos nuevo conjunto de hallazgos vale uno de seis se supone que este amuleto absorbe las pesadillas el principio detrás de la magia no es local sino una teoría que Tyr aprendió de las tierras occidentales la premisa es simple las pesadillas nos buscan en la oscuridad con la esperanza de meterse en nuestras mentes y corromperlas desde dentro estos amuletos las distraen y las atrapan enredándolas en sus hilos hasta que llega el alba y el sol incinera las muy cabronas vale en este caso las de Freyr conociendo a los elfos probablemente haya más tributos por ahí y esto será mejor que sigamos adelante hermano no creo que tengamos lo que hace falta para esto vale menos mal que me lo aclaras Mimir lo que ah esto tampoco es el segundo que nos encontramos de estos vale esto será cuando mas adelante seguro que Atreus consigue flechas azules vamos a caer si fijo porque estos tienen como un fulgor azul de hecho probablemente se pille aquí porque es del tema de la luz de Alfheim si no me equivoco en el 1 lo pillamos aquí vale entonces hay que acordarse de que aquí hay un cofre que alto está la última vez vinimos desde la cumbre no vi todo lo que había aquí abajo es una puerta más antigua construida para promover la cooperación entre los elfos pero parece que lleva tiempo sellada pues dale 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 le estoy dando eh Atreus cuando esté a medio camino avísame eeeh que está pasando ahora mismo wow este sello representa el equilibrio del reino cuando Freire estaba aquí la luz y la oscuridad actuando juntas en armonía que pinta tiene eso Atreus creo que buena ahora vas tú padre ahora yo por desgracia para Alfheim Freire no pudo aceptar la decisión de su hermana de casarse con Odín volvió a Vanahein y abandonó este reino a su suerte la verdad sea dicha los aes le prendieron fuego esa vez el mando vibra a la vez que Kratos hace la fuerza del movimiento eh osea es sincronizado si pero el reino no ya no padre tu tira hacia el otro lado si si y Tyr tu sigue avanzando pero ahora está todo blanco no se supone que tenía que estar equilibrado eso el reino ha cambiado vamos para que antes había un equilibrio en la fuerza y ahora no ahora está más desequilibrado o hacia un lado o hacia el otro una estatua de un elfo oscuro en el templo de la luz ese era su aspecto antes de la división la división sí los elfos no estuvieron siempre divididos entre la luz y la oscuridad esta estatua representa a los elfos antes de la guerra antes de descubrir el poder de la luz vale 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 la primera a la frente tengo que darle aquí ah ya te digo la piedra infunde brevemente un poco de luz al hacha eso es útil muy bien osea que tenemos que ir utilizando las ah mira claro solo te sale azul si la trayectoria es correcta vale pues es una es una ayuda bastante cheta muy bien porque si no claro como para saber no de apuntas no tiene sentido estropear la sorpresa pues Atrebus va a ser ya sabe lo que va a ser vale hay que tirarse por aquí no tenemos nada más por allá le damos es la luz nunca había visto el lago de las almas tan volátil sí será por el cimbul winter claro hace que la luz sea inestable o sea que la base de este pozo de luz es el lago de las almas sí tras la creación de los nueve reinos en esas aguas comenzaron a congregarse almas caídas cuando los elfos descubrieron su potencial construyeron este templo para canalizar esa energía un éxito extraordinario muchas se hicieron adictas a su nuevo poder y de ese modo nacieron los elfos de la luz joder chaval vamos a tener que sacar de aquí la última parte del alma de Brock porque nos había dicho Sindri que tenía tres partes de las cuatro y la cuarta estaba aquí o algo así entendido ¿no? hay otra puerta habrá que abrir habrá que romperlo de arriba también vale pues tenemos ahí porque no me sale bien aunque imagino que nuestros amigos elfos de la luz estarán menos contentos porque no me salía el rebote ah que igual el rebote solo te sale al principio para que lo captes un poco y luego ya no te sale ahora si me sale otra vez no entiendo bueno venga dame la plata y seguimos ala tío es que quedes fast de vegetación de decorado de densidad es una pasada tío está superlleno todo nivel visual tenemos tema si claro que estos dos hagan su trabajo hermano no es que alfa elfo de la luz bestiario sí va ahora mismo lo voy a leer no ojo una de esas bombas de luz no 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 tío me he equivocado no 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 quítanmelo quítanmelo quería retrasme me he equivocado o sea le he dado los dos botones sin querer dios ahora me despisto a ver kratos céntrate un poquito céntrate por favor vale 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 y a este que lo ha tumbado tío aquí tenemos escudito o sea que luego habrá que ir por arriba y tirar ese escudo ruta de vuelta seguidme amigos adiós que es lo que os digo que eh de una pasada de cámara no da para verlo todo tiene tanto por suerte para nosotros no incluye desfigurar edificaciones por aquí el santuario aguarda que te puedes ir dejando cosas que estén en el fondo que no hayas visto vale 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 y atreus como viene que tipo de flechas perdona estos se van para allí que tipo de flechas tiene atreus ahora que tiene flechas de cuerda o como va el tema ah vale esto es lo que había dicho antes tiramos el escudo y ya podríamos vamos subir desde el rodado adelante estoy pillando un poquito de plata estoy tir relax vale ya voy eh tranquilo eh vamos el templo parece muy distinto a como lo recordaba la última vez estaba destruido y cubierto de materia de colmenas estos se forzan a luz de alza para potenciar el templo y a ellos mismos por lo que parece desde luego parecen más peligrosos que la última vez esos solo eran soldados de a pie a medida que avancemos serán más peligrosos genial o sea que los que nos han salido eran de calentamiento no básicamente entonces si estos elfos usan la luz para construir puertas y hacerse más fuertes que quieren los elfos oscuros devolverla a su fuente para ellos los recursos naturales de alfheim son sagrados y el más sagrado de todos es la luz si los elfos de la luz pagaron un precio terrible tras crear este templo el que fuera próspero desierto de alfheim se convirtió en un yermo asolado por tormentas me estoy perdiendo un capítulo ah vale vale que está aquí decía yo de donde le doy si pero de donde le atizo ah de aquí vale 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 que tengo que subir aquí y desde aquí ahí tenemos más tema desde aquí habrá que darle voy a pillar primero el estos serán a ver ¿sean poemas? menuda colección de poesía tienes ya hermano ¿por qué te sorprende tanto? mi pueblo es famoso por su cultura no es sorpresa y bueno el que quiera echar un vistazo no sé a que de que juego será easter egg pero será de alguno vale eso es tiene que haber un ángulo mejor para esa tierra hay más elfos de la luz yo me encargo tal vez no sea buena idea hola amigos saludos venimos en son de paz orbe perseguidor delfo de la luz místico las armas lanzadas anularan el ostias really vale osea que si nos lanzan estialfa viene una enorme bola de luz ostias que guapo menos mal que viene despacio nos lanzan bolas de luz y hay que meternos con el hacha no sé si funciona nada es para el caos te meto te meto por venir no 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 listo dios a tomar por culo cabeza a tomar por culo cabeza a tomar por culo cabeza oye no me han dado ni un toque oigo eh oigo alguno falta venga esta con espadas de caos no 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 con espadas de caos puedo frenar esto si pero que que tipo no se no se lo que me mete ah muy bien esos me persiguen eh ahhh que lo he tirado voy a ir para atrás porque por ahí me parece que había una piedra de salud No, tío, has pisado Kratos, era para abrir el cofre Has pisado la piedra que no nos hacía falta Pues nada Piedra desaprovechada Ya os digo, voy bastante pendiente De no perder salud, porque es que Lo que os digo, vas perdiendo toquecito aquí Toquecito allá, como vayas en plan a lo loco Y si se puede evitar Fortificaciones Sí, y nadie quiere que vuelvan a prevalecer Los elfos oscuros Ahí hay algo Y aquí hay algo ¿Esto qué dice? ¿Esto baja para aquí? Vale A ver, Kratos apunta bien, por favor ¿En serio? Le estoy dando para arriba, no va más ahora Otra más Eh, no va más para arriba, tío Vale, pues Es como que no Le estoy dando para arriba a tope Ahora Pude ir Y ahora desde aquí Vale Ahí, ha pesado un poquito Ahí, aquí no hay nada más, ¿no? Ay, ¿qué es esto? Uh, pasadiza Cadenita Oh, cofre Eso parece interesante Cofre por aquí Y ahí tenemos Piedra de esa No creo que por ahí se suba al santuario Lo sabemos Aquí hay un cofre Ah, ya lo veo Perdona mi impaciencia Vale Ah, complicado Ahí me marca azul Ah, y ahora con el hacha, ¿no? No Pero ahí mismo Si yo ahí la pillo Ah Un uso astuto de tu hacha, Kratos En la vuelta del hat O sea, se había quedado Se queda clavada el hacha detrás Y al recuperarlas cuando rompes Vale, y aquí pillamos Empuñadura de Gran Reliquia Antes se la conocía como la perdición del dragón Pero Gran ya no es lo que era Aún así Abatirá No me ha dado tiempo Vale Y esto es Reliquia Empuñadura de Gran Vale Esta que tenemos No la utilizamos mucho Es la que nos aumenta durante 10 segundos El daño cuerpo a cuerpo que hacemos Sinceramente no la uso mucho Esta Otorga una carga de ira Y aturde a los enemigos cercanos Aturde a los enemigos cercanos Eh... Las mejores aumentan la cantidad de ira Me lo voy a poner Porque lo de aturdir Me ha gustado La ira al principio Ahora mismo Vamos a tope Pero lo de aturdir Hostias A la izquierda A ver Ha sido eso Lo que acabo de hacer Vale A ver, no te despistes Kratos, no te despistes Es lo que acabo de hacer A ver cuánto tiempo Tiene mucha reorganización Vale Me puede servir lo de aturdir Vale Más de lo que Más de lo que utilizamos La reliquia que teníamos antes Que era la de Aumentar de daño cuerpo a cuerpo 10 segundos Yo creo que sí que la utilizaremos Cuando me venga cuerpo a cuerpo Sigamos entonces Para aturdir Pero creo que tiene bastante poco rango Eh Bueno, pues venga Seguimos Hostias Cuidado Cuidado Ahí detrás Ahí detrás Tío Ahí detrás Qué cerdas Qué cerdas Esto se empieza a aparecer Esa de space Me han aparecido por detrás Vale Fíjate La piedrecita Y Seguimos Este tir Podía hacer algo más Otra historia morada Madre de Dios Sí que estamos pillando Otro poema Nos estamos forrando Oemas Echarnos ojos Si alguien sabe De qué juego es Que me lo diga Vale Pero Ni idea Vale Bien Y de aquí Seguimos Me van esperando Todo el rato Ya sabéis que Yo voy mirando Todo O prácticamente todo Porque luego Si eso es que me salto Un montón de cosas Eh Avanzaremos un pelín más Y lo diremos Dejando Lo que pasa es que no sé En qué punto cortar Lo dejo en vuestras manos Estos los lanzan Una Como una onda Vale Lo de aturdir Voy a probarlo Lo de aturdir ¿Vale? Mira Contra este ¿Se ha aturdido? Estos chingios Ostias Pulsados Repetidamente Me interrumpió Un ataque Me he perdido Un capítulo Que tengo que pulsarle Dos veces A ver A ver A ver Cuando sale Círculo azul Tengo que pulsarle Dos veces Me ha dicho Oye ¿Qué cojan está pasando? Vamos a ir a nuestra Rotación Habitual ¿Desde dónde me ha venido? ¿Qué me estás Detrás de ti? Cuidado ¿Qué dices, tío? Estoy flipando A la derecha Padre Ostias Estos están un poquito Más rotos A ver Me he despistado bastante De mi rotación habitual Con el tema de Eso que me ha puesto Me he despistado Hermano Levántate Hermano Vale No voy a utilizar piedra ¿No tenemos piedra? ¿No tenemos piedra? Hay que comprar Ostias Vale A ver Este combate Evidentemente Se puede hacer Mejor Pero me han roto Me han roto dos cosas Una La habilidad es azul Que me ha dicho Que con doble clic De escudo La neutralizamos O sea Ya es doble clic O sea El doble parry Del flipado total Y luego otra cosa Es que te hacen una carga De la que no te puedes cubrir Porque hacen como Una especie de L Aunque estés detrás de la columna Hacen como una especie de L Y te pilla igualmente No sé si me explico Que te pones detrás de la columna Algo un poco Me ha parecido un poquito rotito ¿Vale? Un poquito rotito Lo dejo en vuestras manos Y alfa Pues vamos a utilizar Nuestra rotación habitual Sin preocuparnos tampoco Aquí mucho No te calientes ¡Ula! Es que mierda el rango tiene ¡Puta! ¡Ah! ¡Dentrante! ¡Puerno por el culo un poco! Estos dan rotitos ¿Vale? ¡Gente! ¡Si! 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 Un poco rotos Vale, y ahora con la reliquia que tenemos Podremos ir recuperando la ira Porque cada, no sé Cada cuánto era, cada 90 segundos o cada 100 segundos O algo así, te permite una carga Y iremos recuperando la ira Aunque no estemos en combate Digo yo, ¿vale? Eso he entendido de la habilidad Bien, pues gente Creo que de momento No vamos a llegar a ninguna parte En lo que viene siendo una hora de gameplay, ya nos hemos pasado Así que lo dejamos por aquí El objetivo un poquito es ir Al templo de Groa Pero veremos la finalización En el siguiente, porque no sé si será De lo que queda, así que nada más, vamos a ir dejando Justo en este punto continuamos en el siguiente Dejamos este capítulo número 10 De God of War Ragnarok Espero que os haya molado Si es así, acordaros de darle un buenísimo like al vídeo Compartidlo con vuestros colegas Y un abrazo de todo corazón Para estos gigantes que pasan por pantalla Que son los patrocinadores del canal Nos vemos en el siguiente, gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!